¿Y a dónde vamos, Rubén? Aquí cerquita. Necesito que la calajateen porque se le está metiendo mucho el agua. Oye, ¿y con cuánto cuesta una de estas ahora? Son unos cinco millones con todo. Pero fuiste muy tonto a Mendelas que te dejó tu padre. Se vive bien de esto, mano. Pero yo tengo otros planes, hombre. Quiero viajar por el mundo, tener una lana. Oye, a propósito, ¿qué hay de la chava de la funeraria? O sea, Iván, es medio tonta y bobalicona, pero no tarda en caer. Acuérdate de lo que te dije. Dicen que te da la mala suerte. Lo importante ahora es saber cómo le llevo. Mira, no hay seguido al mercado, a la iglesia, al parque, pero no hay arisca. Le tiene mucho miedo al tío. Pues yo lo veo, morro canijo, mano. El tío es un viejo loco. No permite que se le acerquen ni las moscas. Como la chava es su única heredera, también dicen que ella tiene mucha lana guardada. ¿Quién sabe? Pues mejor si hay lana de por medio, ¿no? Tu problema, Ambrosio, es que estás demasiado obsesionado en que vas a ser enterrado vivo. ¿Quién te lo dijo? Ah, qué maldad. Pero me preocupa que solamente estés pensando en eso. Solo me prevengo. Cuando fui joven tuve un ataque de catalepsia y en mi trabajo he visto muchos de esos casos, como el que acaba de suceder, ¿sí? Y si yo solamente me prevengo... Olvídate de la catalepsia, ¿quieres? A tu edad esas preocupaciones pueden matarte. ¿Cómo matarte? Sí, del corazón. En el último chequeo que te hice, tenías la presión demasiado alta. Y es que estás fumando y bebiendo demasiado. Me estás diciendo borracho. No te estoy... ¿Alguien le está diciendo borracho? No, no te estoy diciendo borracho. Pero si sigues bebiendo y fumando así, vas a pescar un infarto de aquellos. Ay, mira, los tres estamos en edad del infarto. Sí, los tres estamos en edad. Solamente él, ni yo, bebemos ni fumamos como tú. ¿Me sigues haciendo borracho? No, pero no es... ¡Me sigues, por favor! Gracias, hija. Muy rico, ¿eh? Todo bien. ¿Ese es el tío? No, es el empleado que tiene. Nomás uno. Sí, lo hace de todo. De chofer, de mozo. Pues no que el viejo tenía tanta lana. Está hinchadísimo. Nada más que es un viejo amarrete. Mejor. Así no se gasta la lana que me ha de tocar a mí. Ya la das por segura, ¿no? Pues al tiempo. La verdad que estás re loco, mano. ¿Qué estamos haciendo aquí? Mejor vamos a echarnos una partidita de villar. ¿Qué volé? Vete tú, luego te alcanzo. El mismo loco de siempre. Está bien. Allá nos vemos. Yo no entiendo por qué tanto miedo con la muerte. Algún día tenemos que morirnos. Pero si somos buenos cristianos, ganaremos la vida eterna. Sí, es cierto. Pero Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. O lo que es lo mismo, cuídate que yo te cuidaré, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este no cuida su vida. Eso no es pecado. Entiéndame. Decía yo que Dios nos envía la muerte. Es inevitable. La muerte nos iguala a todos. Pero yo no soy idiota. No es que no me quiera morir. Lo que no quiero es que me entierren vivo. ¿Qué es mucho pedir? La muerte sea como sea. Hay que aceptarla porque Dios así lo dispuso. Aunque sea fea. Aunque sea fea. María, ¿ya ves lo que dice el padre? Que la muerte la manda Dios y que no es fea. No, no. Yo no digo que no es fea, pero hay que aceptarla. Bueno, ya, ya, ya. Tranquilos. Hablando de otra cosa, Ambrosio, ¿no crees que ya es tiempo de que apartes a María de este lugar? ¿Por qué? Mira, el otro día que vine a verla me la encontré con un fuerte dolor de cabeza. Me dijo que no puede dormir bien y que tiene pesadillas. Recétale pastillas para dormir. No es tan fácil. La encontré triste, deprimida. María es una muchacha joven. Tiene derecho a vivir su vida normal. La que llamas normal, el ambiente de disipación y pecado en que viven hoy los jóvenes. No sé, este ambiente... ¿Te gustaría que tus hijas vivieran en ese ambiente de depravación? Ah, no me vengas con eso. Pues yo pienso que una buena muchacha debe vivir donde está su familia, porque así lo dispuso Dios. No metas a Dios en esto. No, 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 espérame. ¿Qué tiene de malo vivir aquí? No sé, los ataúdes, los muertos, este ambiente, no sé. Ay, mira, si a esas vamos. Tus hijos también viven en un ambiente de sufrimiento, de enfermedad, de dolor. Y de muerte, porque a ti se te mueren muchos pacientes. Bueno, sí, con la voluntad de Dios. No metas a Dios en estas cosas. No estaba hablando en serio. Mira, Ambrosio, mi consultorio no está en mi casa. ¿Y qué quieres? ¿Que me cambie de casa solo porque a María no le gusta el negocio que nos da de comer? Por favor. Ah, no me entiendes. Y no te quiero entender. María y yo no nos vamos a ir de aquí hasta que yo me muera y punto. Pero... ¡No me entiendes! ¡No te traigo dinero! ¿Quién quiere tu dinero, imbécil? ¿Entonces qué es lo que quiere? Que no vuelvas a la funeraria. ¿Funeraria? Sí, la funeraria. No te entiendes. Si no me va a ver por aquí, te mato. Tío, ¿me prestas el duplicado de las llaves de la funeraria? No. ¿Qué habla Matías? Es que Matías no vino. ¿Por qué no vino a trabajar ese viejo bolsa? Pues... ¿Ya hablaste de su casa? Sí, ya hablé. ¿Eh? ¿Qué te dijeron? Me dijeron que había salido fuera y a lo mejor ya no regresa a trabajar. ¿Cómo que ya no regresa a trabajar? Me va a dejar tirado el irresponsable ese... ¿Quieres que te ayude en algo? No, no, no sé. ¿En qué? No, no, no. Sí, dime, dime. ¿En qué? ¿En qué me vas a ayudar? Pues... No, no, no sé. A lo mejor te... ¿En qué me vas a ayudar? No sabes hacer nada. No sabes ni siquiera manejar. Tengo que hacerlo todo. Ahí con tus miedos. Los muertos y las cajas. Ahí está. Yo tengo que hacerlo todo, ¿verdad? Embarsamar los velorios, comprar las cajas. Ir al banco. Bueno, y este... Pon un letrero que se necesita empleado. Sí. Hola. Hola. ¿Y usted qué hace aquí? La Virgen me dijo dónde encontrarte. Ay, sí. ¿En serio? Mira, ¿qué es lo que quiere? Vengo por lo del trabajo. ¿Y trae sus referencias? Ay, ¿a poco tengo cara de mala gente? Bueno, no, pero usted comprende, ¿verdad? Comprendo muy bien. Mira, voy a misa todos los días, me confieso. Y comulgo todos los domingos. ¿De verdad? Pregúntale a la Virgen si no. Bueno, mira, yo sí le creo, pero... Pero aquí el que decide es mi tío. Bueno, pues al mal paso darle prisa. ¿Dónde está? No, ahorita no se encuentra. Ah, pues mejor. Así te invito a tomar un refresco. No sé, quítese de aquí, oiga, no sea payaso. Yo no puedo salir con usted. ¿Por qué? Porque tengo que atender el negocio. Bueno, pues... Aquí lo espero. Mire, ¿por qué no regresa más tarde? Tú. ¿Tú qué? Háblame de tú. No, hombre, ni Dios lo quiera, ni lo conozco. Ay, entre tú y yo es lo normal. No, qué normal. Oye, amigo, ya no se ha atrevido. Hágase para allá. Bájese del escritorio y sálgase. Ya no tarda en regresar mi tío. Ay, qué miedo le tienes. No lo conoce. El sueldo no es mucho. No importa, señor don Ambrosio. A mí lo que me gusta es el trabajo. Ah, muy bien, hijo, muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Me parece muy bien. ¿Y tus referencias? El dueño de la farmacia, don Pepe, nos lo mandó. Dice que él trabajó de su chofer mucho tiempo. ¿El de la farmacia? Sí. ¿El viejo trinquetero ese que le sube el precio a las medicinas todas las semanas? Sí, ese. ¿No respeta el pacto? Bueno, tío, son las referencias. Ajá. Ajá, ajá. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Te dan miedo los muertos? Digo, embalsamarlos, meterlos en las cajas, en fin. No, pues, ¿y usted me enseña? Sí, 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 claro. ¿Y otra preguntita? ¿El aretito qué? Es un amuleto que me dejó mi mamacita antes de morir. Y me dijo que no me lo quitara nunca. ¿Y te pones solo ese? ¿No te pones los dos? Ah, no, señor Don Ambrosio. Qué bueno. Y, digo, esto es un negocio serio. Por los deudos, ¿podrías quitártelo, aunque sea para los velorios, los entierros? Sí, los velorios y los entierros, sí. Digo, es por la imagen de la empresa. Sí. Bueno, vas a estar a prueba un mes. ¿De acuerdo? Sí, gracias, señor Don Ambrosio. De nada, amigo. Mija, muéstrale al corre las instalaciones. Pase por acá, por favor. Está pesadito, ¿eh? ¿Le ayudó? No, yo puedo. La gente debería ponerse a dieta antes de morirse, ¿no? Bueno, ¿y dónde pongo al fiambre este? Qué poco respeto le tiene a los muertos, Carlos. ¿Respeto? ¿Tú crees que al muerto este le importa? Hubieras visto la cara que tenía cuando fui por él. Tenía una cara de palo así. Bueno, ¿y dónde estacionó al muerto, pues? Por la puerta del velatorio. ¿Esto es tu firma? Eh, sí, señor Don Ambrosio. Ajá. Tu juega de la semana. Gracias. ¿Está contento con mi trabajo? Ah. Cierras cuando te vayas. Y te reportas mañana. ¿Mañana? Pero si es domingo. En domingo también se muere la gente, ¿no? María, espera. Esto es para ti. ¿Para mí? Sí, por ayudarme a conseguir el trabajo. No se hubiera molestado, señor. De tú, virgencita, de tú. Además, con esto quiero decirte que me gustas. Me voy. Bueno, pero espérate, ¿no? ¿No quieres ir a dar una vuelta mañana conmigo? Mi tío me está esperando. Estoy seguro que mañana no vamos a tener muertito. Va a ser un domingo muy sano. No, no, no. Puedo salir con usted. ¿Por qué? Porque mi tío no me deja salir. Bueno, pues entonces no le digas nada. Al cabo no vamos a hacer nada mal. Pero, ¿cómo le hago para salirme de la funeraria? ¿Qué le digo? Yo te voy a decir. Mira. Lo primero... Pero es que mi tío se ve enojar, Carlos. Ay, no, no. No me hagas tanto caso. Siempre anda vestido como cuervo, todo de negro. Está loco. Óyeme, no hables así de él, por favor. Pero si nos espantaba Rubén y a mí cuando éramos niños. De verdad. ¿Has tenido un novio? No. ¿Por qué? No sé. ¿No te ha gustado nada? Sí. ¿Y entonces? Pues nada. Nada. Pues qué tonto y qué ciego debe haber estado. Para no darse cuenta de lo bonita que eres. Siempre he estado buscando a alguien como tú. ¿Y si te trae una buena para? Sí. Con todo el suporto, me sientes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Te sorprende verme? No me gusta que me anden siguiendo. Llevas 20 días de no hablarme. ¿A dónde te fuiste? Ya te dije que no me gusta que me anden contando los pasos. Tengo derecho. No tienes ningún derecho. Y te largas ahorita. ¿Para dejarle el campo libre a la imbécila esa con la que andas? Pues fíjate.